¿Qué es la pista de atletismo? Es una gran inversión que a veces políticos en altas esferas no las quieren tomar y bueno, desde un municipio arriesgarse a hacer esta pista realmente que es espectacular. Aparte, ustedes pueden ver el marco de gente, es un imán para los chicos que realmente practiquen el deporte. Yo siempre digo que el deporte es una inversión y no un gasto. Acá se invierte en salud, se invierte en educación. El día que los políticos empiezan a entender esto, de hacer estas obras, realmente yo creo que Argentina va a salir mucho más adelante. No, realmente que me encantó. Me encantó, recién justo estábamos hablando con Florentino de que hay que empezar a explotarla a nivel nacional y traer también torneos internacionales. Yo creo que San Rafael, como una ciudad turística internacional, con el marco que tiene la ciudad, con el marco que tiene la pista, yo creo que hay que empezar a pensar en grandes cosas y bueno, yo creo que se puede llegar a lograr en el corto tiempo que San Rafael pueda tener un Gran Prix sudamericano, un campeonato nacional, yo creo que le haría muy bien al atletismo mendocino para seguir creciendo. ¿Mañana vas a estar participando? No, no, mañana no, porque bueno, yo tuve un viaje un poco largo hasta llegar acá, entonces bueno, por cuestiones de mi salud, que ya no me queda mucha, no voy a competir, pero realmente me quedo con las ganas porque bueno, me hubiese gustado poder estar compitiendo, pero no va a faltar oportunidad. ¡Gracias!